¿Qué pasa después de la pandemia? Las rodadas, más o menos de hace 10 años o poquito más, se han estado organizando grupos, organizando rodadas y eso ha dado oportunidad a que el tema se suba, yo creo que aquí todos los compañeros son ciclistas, si hemos visto nosotros cambios en las actitudes, cambios en las actitudes, por ejemplo con la gente que conduce automóvil, con las autoridades, ya hay algunos kilómetros de ciclovías, ha habido ciclovías dominicales que se han interrumpido y la pregunta va más o menos por ahí, ¿qué más se puede hacer? Ahorita sería desde los colectivos, una persona que nos iba a acompañar aquí de una institución, de la UACJ en particular, hay una situación de salud, no pudo estar con nosotros, pero va más o menos por ahí la idea. Entonces los voy a presentar así muy muy rápido y luego ya cada quien nos hablaría de los proyectos en los que está trabajando o ha trabajado y continuamos con la conversación. Entonces aquí primero está Alberto Podaca, Beto, ahorita se presenta el mejor, pero hasta lo tengo entendido es mercadólogo o algo así, ¿verdad? Bueno, eso es parte de lo que él hace, también es muy buen chef, viaja en bici de manera frecuente o viajan porque nunca viaja solo y tiene un proyecto ahorita muy muy interesante de un taller comunitario de bicicletas, del que nos va a platicar un poquito, del que nos va a platicar un poquito, de lo que se ha hecho. Eddie Acosta, él es ciclista también desde hace mucho, él es arquitecto de profesión, viene ahorita de hecho de la oficina, él se mueve de su casa a la oficina en bici y él participó en un proyecto de bici pública, en la socialización del proyecto que estaba haciendo gobierno del estado. Y está también Cintia López, que ella es la alcaldesa de la bici de la ciudad, lleva el proyecto de bici blanca, también aquí en Ciudad Juárez y el colectivo FixiBit. Entonces yo ahí lo puedo dejar, no sé si podemos platicar un poquito de quiénes son ustedes, cuáles son sus proyectos y luego seguimos con la conversación. Que empiece Cintia, muy bien. Ya sabía que me iban a embarcar primero. Bueno, gracias por la invitación Gabo, a la universidad también, es la segunda vez que nos toca participar en el foro. La última vez fue hace un par de añitos, estaba viendo las fotos y nos veíamos súper chiquitos. Pero gracias nuevamente por la invitación. Pues sí, como dice Gabo, casi nosotros empezamos desde 2017 a armar eventos, pero ya había otros grupos que lo habían hecho. La diferencia es que le fuimos dando continuidad al día de hoy. Por ejemplo, en 2017, que organizamos el primer Día Mundial de la Bicicleta, llegaron 100 personas y era como, wow, 100 personas. O sea, estábamos así vueltos locos. Y el año pasado llegaron 1.500 personas. O sea, hay un punto en el que ni siquiera se puede controlar. Dejas que fluya, que haya un poco de caos, un paseo libre. En realidad nunca pasa nada más que divertirnos y tomar las calles. Pero bueno, ¿qué sigue? Para mí hay varios aspectos importantes. El tema de políticas públicas. Y lo que les voy a compartir no quiere decir que no lo hayamos trabajado en el futuro. Simplemente no lo hemos podido concretar. Ha habido cambios en las administraciones. Muchos temas son de voluntades políticas también, de recursos. Ya saben, ¿no? Y aparte, pues, el gobierno normalmente no le ha entendido al tema de movilidad. Sus soluciones son las de hace 20 años. Querer, no sé, ponerle un carril extra al puente al revés. Por ejemplo, ahora que acaba de decir el secretario de Obras Públicas. En lugar de invertirle a la movilidad peatonal. Entonces, el primer tema es la política pública. Como ustedes saben, se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y que es una ley federal que pone al ciclista y a las personas, pues, en el, ¿cómo se dice? Pues, en la cúspide de la pirámide de movilidad, ¿no? Y, pues, basado en esta relación, es como los estados y los municipios tienen que armonizar sus leyes. Ahorita se está trabajando unas mesas en gobierno del estado. Nos han estado invitando a sociedad civil para participar también. Y luego, bueno, se va a tener que bajar a la parte local. Sí, nos han estado invitando también desde las regidurías. Un cambio muy importante que hubo es que la comisión de transporte en el municipio cambió a comisión de movilidad. Sin embargo, todavía, de repente se avienta en uno que otro comentario que, pues, no va de acorde a la movilidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, va a ser un tema que va a tardar un rato en irse educando a la gente. Entonces, yo empezaría por eso, por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Cómo lo vamos a adoptar como ciudad? ¿Cómo vamos a capacitar también a los agentes viales que vayan cambiando esta lógica de, pues, que tiene la prioridad el automovilista? Ahorita les voy a pasar rápido ya la palabra porque si no voy a hablar 15 cosas que tengo aquí anotadas. Ahorita podemos entrar a detalle, pero otro tema muy importante es la ciclovía dominical también, que no la hemos podido, pues, cerrar, ¿no? A pesar de que se pasó por Cabildo, estuvimos ahí, se han hecho varios intentos medio gachos, ¿no? O sea, la última vez que le pusieron la Tomás Fernández, pues, ya saben, ¿no? Dejando un carril siempre a los automovilistas, no hay que estorbarlos, las vallas hasta se caían. No, no, hasta puede ser peligroso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que Juárez tenga una ciclovía dominical digna. Esta estadística siempre la repito, en Ciudad de México, 10 años después de que instalan la ciclovía dominical, que es una de las más grandes del mundo, aparte, hacen como una encuesta a los ciclistos urbanos, o sea, la gente que decide, pues, dejar su auto, tomar la bicicleta como su medio de transporte principal y el 45% de estos ciclistas nacen en la ciclovía dominical, ¿no? Porque es donde vas tomando confianza, donde te va gustando, donde vas viendo que no está tan difícil llegar a donde realmente quieres llegar, o sea, que llegas primero que los automovilistas y vas mejorando la condición, entonces nos ha faltado que cuaje la ciclovía dominical aquí en la ciudad y que le entienda también la autoridad. También el tema de la infraestructura, y bueno, Edi va a entrar ahí al tema de la bici compartida también. Y se creó un consejo de movilidad, también ciudadano, en el que estamos Gabriel y yo, junto con las cámaras empresariales, que es lo que ha hecho un poquito diferente a otros movimientos y ahorita, pues, le estamos dando duro al tema del BRT, buscando que sea como un sistema integral y, pues, ahí se está colocando también el tema de las ciclovías. De hecho, Richis aventó un censo de los negocios porque yo creo que vieron también las notas, ¿no? De que los comerciantes van a quebrar por la ciclovía en Insurgentes y, pues, el censo nos dice que no, hay 24 negocios y solo 4 no tienen estacionamiento y de esos 4, uno ya no tenía estacionamiento, el otro reparte comida con motos, entonces, pues, no necesita. Ya que está la periodista Bárbara, le podemos pasar el censo también para que lo vayamos distribuyendo. Ya me voy a callar porque los voy a dejar hablar a los demás y ahorita saco los otros puntos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Cedibraia Costa, soy parte, ¿todavía soy parte? Del colectivo Ciclista FixiBit, pero, pues, por cuestiones de trabajo, ahorita, pues, más que nada me estoy moviendo yo a mi trabajo de manera, como, de lo solitario. Sin embargo, pues, me toca ver, como, del diario todas las problemáticas que se siguen presentando, que si bien menciona Cintia que ya ha habido como un cambio muy notable a lo largo de estos, ¿qué?, 5 años, todavía se siguen presentando ahí situaciones que necesitamos pulir y, más que nada, necesitamos trabajar a la par con lo que es sociedad y gobierno para poder concretar estrategias que nos permitan, pues, más que nada, darle una mayor visibilidad a estas minorías sociales, que es peatón. Bueno, todos nos movemos en cualquier momento del día como peatones, ¿no? Ya usemos carro, bicicleta, lo que sea, sin embargo, como la visión que se tiene del peatón tiende a ser como de una minoría social, lo mismo para ciclistas, lo mismo para personas con discapacidad. Y esto, les digo, cuando me toca salir a la calle, es muy notorio de que, por ejemplo, ahorita que se está realizando esto del BRT, ¿no? Que es un proyecto que ya lleva muchos años, que pasó primeramente como una propuesta dentro de la academia, aquí en la UACJ, y lo pintaban muy bonito. Hemos visto que por una u otra razón no se ha llegado a concretar el proyecto y ha despertado como mucha polémica. Y si esto lo vemos como que es un proyecto de gobierno, pues, también existen otros proyectos, como es la bicicleta compartida, que es un proyecto que nos tocó trabajar y coordinar Cintia y Gabriel hace aproximadamente dos años. La estrategia que se trató de utilizar fue a partir de la socialización, es decir, llegar directamente a la gente, explicarles el proyecto de primera mano en qué consistía un bicicleta sanamiento, explicarles más que nada que, pues, la realidad de las cosas, ¿no? De que dentro del espacio público o del tramo que tienen de calle frente a su vivienda o a su negocio, se les iba a estar restando el equivalente como a dos cajones de estacionamiento. Entonces, ya al momento en que se les explica todos los beneficios que aporta el tener un sistema más variado de movilidad, que puedes llegar tanto en carro, en camión o en bicicleta. Muchas de las personas a las que se les realizaron encuestas a través de un equipo de trabajo que entre nosotros tres conformamos, que son primeramente ciclistas y saben cómo es la movilidad, se mueven del día a día en bicicleta. También observaron que hubo mucha aceptación por parte de la gente. Entonces, creo que desde la misma logística del proyecto íbamos encaminados por un buen camino. ¿Qué pasa? Que de repente, pues, ya, o sea, hubo un cambio de administración y ya no se le dio seguimiento al proyecto. Este es un proyecto que traía gobierno del estado originalmente. Nos explican en qué consistía el proyecto. De hecho, mandaron traer un experto de Guadalajara que es el que dio inicio a todo el sistema de red de ciclorrutas en Guadalajara, que es un sistema que también en su momento levantó polémica, pero que ya conforme se fue consolidando, la gente lo fue aceptando. Entonces, la idea era lo mismo para aquí, para Ciudad Juárez, que con una inversión de, ¿eran qué? ¿42 millones? Más o menos. Para los ciclos, para el ciclo que han subido. Ok. Bueno, este proyecto iba a la par del sistema de red de ciclorrutas que se trabajaron. Se realizó la socialización del proyecto, se realizó el proyecto ejecutivo. ¿Qué pasa? Que cuando se manda toda esta papelería, todo este proyecto a municipio, ahí es como que, yo ya no me desatiendo porque traes errorcitos en esto y en esto y en esto, tienes que regresarlo a gobierno del Estado y ahí como que ya se hizo una falta de seguimiento, que eso es mucho de lo que también nos hemos percatado, que tiene proyectos como lo del BRT y pues infinidad de proyectos que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, por la cuestión de la socialización y de la aceptación del proyecto, les puedo decir de primera mano que no hubo un problema, no hubo una queja por parte de la gente, al contrario, querían que se hiciera el proyecto y aquellas personas que no querían, simplemente cambiábamos de ubicación. O sea, no se trataba de imponer el poner una biciestación en su negocio o en su vivienda. Entonces, pues, ya también ya estoy hablando mucho, entonces le paso el micrófono también a Beto para que hable un poquito de su experiencia y pues ahorita continuamos. Bueno, buenas tardes, yo soy Alberto Podaca y pues al igual que aquí todos, creo que participaban en organizar ciertos eventos, el Critical Mass un tiempo lo llevamos juntos y ahorita tengo un proyecto, bueno, no tengo un proyecto, soy parte de un proyecto que se llama Bicis para la Banda, que es también una respuesta a qué es lo que sigue. Ya no solo es hacer rodadas, no solo es espaciar, sino también buscar hacer comunidad y que hagamos otras cosas y que más personas se unan a andar en bicicleta en la ciudad. Bicis para la Banda es un proyecto de un taller comunitario donde todas las personas pueden acudir, tener acceso a la herramienta para reparar sus propias bicicletas y también tiene como fin recolectar bicicletas y donarlas a personas que tienen necesidad de movilidad. Esa es mi idea de cómo seguir adelante después de las rodadas, porque yo conozco a todos aquí, sé que todos los que andamos en bicicleta y que ya tenemos rato, dos bicis no tenemos, tenemos tres, cuatro, cinco. Tenemos un problema de acumulación de bicicletas y podemos empezar a voltear a ver a otras personas que no tienen esa misma capacidad y que pueden aventurarse a andar en las calles en Ciudad Juárez. Desde ahí nace desde un principio, de ahí en cuenta tengo ni una caja yo con cosas que uno dice, ah, esto se lo voy a poner a esta bicicleta, esto se lo voy a poner a otra. Y no lo hace uno, entonces dije, qué mejor idea que esto le sirva a otras personas. Y yo realmente no lo veo, no he colaborado mucho con el gobierno, ni nada por el estilo, lo veo más desde la comunidad y desde lo social y que nosotros podemos hacerlo y motivarnos unos a los otros. Los domingos nos reunimos para llevar a cabo el taller comunitario, el taller comunitario llega a las personas, podemos utilizar la herramienta que está ahí disponible. Yo, si no sabes, yo estoy ahí, yo te apoyo, yo te digo, ah, pues vamos a que aprendas a tú reparar tu bici. Y el fin de también tener un taller comunitario conjunto con entregar bicicletas, es que muchos proyectos que han sido como de donar bicicletas solamente, las bicicletas se donan, se utilizan un tiempo y las bicicletas si no les da un mantenimiento se empiezan a descomponer y cuando se empiezan a descomponer y no saben cómo repararlas, se van acumulando otra vez y se van quedando ahí y ahí quedan. Entonces el punto de tener un taller comunitario es que estas mismas personas que reciban una bicicleta sepan que pueden ir ahí al taller, que no es un taller que le pertenezca específicamente a nadie, sino que es de todos y todos lo tenemos que cuidar y todos tenemos que aportar a él, pero puedes disponer de él. Está en el edificio de los sueños, que está en la Ramón Corona 232 creo que es, pero es en la Plaza Cervantina, está en el sótano del taller, en el sótano del edificio de los sueños y ahí nos pueden encontrar todos los domingos a partir de las 9 reparando bicicletas y recibiendo donaciones. Gabo, ¿puedo hacer otro comentario? Por favor. Quiero hacer ahí una aclaración de que, o sea, las rodadas tampoco tienen nada de malo, ni es solamente pasear, porque pues va más allá, es hacernos visibles, es ocupar el espacio público, es mandar este mensaje de que existimos y tenemos derecho a usar la calle. De repente ha habido ahí un par de críticas de es que ocupan todos los carriles y no sé qué. Es como, es sábado en la noche, no hay tanto tráfico, ocupar todo el carril, la verdad, o sea, todos los carriles es lo más seguro, así se hacen las masas críticas en toda la República Mexicana y en casi todo el país, ocupando toda la calle y aparte pues es una manifestación, ¿no? Y la verdad es que cuando salimos a estos paseos es impresionante, cómo la gente sale de sus casas a saludarte, los niños, las niñas se impresionan, es como, wow, me ha tocado comentarios de que, wow, mujeres en bicicleta, o sea, así de fuerte, ¿no? O sea, que a un niño todavía le impresiona ver mujeres en bicicleta, o andando solas en la calle, o sea, eso es parte como de ir creando también comunidad, ¿no? De ver que, pues sí, pasamos por enfrente de las ciclovías y a lo mejor el vecino, pues fueron los que renegaron porque por ahí pasaba la ciclovía, pero a lo mejor ya que nos ven y todo, pues ha ido cambiando un poco eso, ¿no? También quiero hacer un comercial y aquí aprovechando que está Víctor, sigan en Instagram, bici diario, guión, JRZ Juárez, y estamos tratando ahí también, pues de capturar todas esas historias, ¿no? Y si ven, pues hay gente andando en bici, en prótesis, con carritos, así, bueno, bicicletitas que adaptan para recoger, para trabajar, para hacer muchísimas cosas, ¿no? Y es aprender y pues conocer todas esas diversidades que hay, que también tenemos derecho a circular de manera segura, ¿no? Entonces, pues han nacido así también en varios proyectos, o sea, nomás quería como hacer esa aclaración de que, yo sé que estamos hablando de qué sigue después de las rodadas, ¿no? Pero aún así las rodadas siguen siendo, pues un momento, pues especial, un momento de llamar la atención también de la comunidad. Y también, ahorita que tocó, Eddie, el tema de bicicleta compartida, sé que la universidad está trabajando también en un proyecto para ver la posibilidad de tener la indiocleta, ¿no? Bicicleta compartida, de parte de la universidad donde se pueda mover su gente, ya sean docentes o estudiantes. Y la verdad es que vemos eso como una oportunidad también para que la gente vaya entendiendo lo que es una bicicleta compartida, ¿no? Y aparte vas creando masa crítica que va muy ligado también al proyecto de bicis para la banda. Entre más bicis pongas en la calle, estén disponibles, más gente, pues vamos a usarlas, ¿no? Entonces, entre más gente haya en la calle, también nos crea seguridad, que es parte de la filosofía de una bicicleta compartida. Una vez que ves la bici ahí, pues a lo mejor hasta por curiosidad la vas a rentar, ¿no? Y la vas a sacar y vas a salir a tus destinos. ¿Qué pasa cuando la gente va a Ciudad de México o al Paso, no? Pues les da esta curiosidad. Yo quiero sacar la bici y dar la vuelta. Entonces, nada más quería hacer como esos comentarios ligados a lo que hablaron aquí los chavos. Gracias. Está bien, está bien. Yo creo que parte ahorita de la pregunta que iba a hacer yo, o sea, para continuar, ¿no? Era, este, ¿cómo es que tú llegas a ser la alcaldesa de la bicicleta, no? Pero creo que a nosotros más o menos nos lo dijiste, ¿no? Este, o sea, queda claro. Pero aún así yo creo que se... No, pero yo creo que... Fue culpa de Gabriel. No, no. Yo creo que sería importante que nos explicaras, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a ser alcalde o alcaldesa de la bicicleta? ¿Por qué hay una alcaldesa en Juárez y no un alcalde? ¿No? ¿Quién te eligió? Yo sí digo, o sea, a mí, tú a mí sí me representas. Pero, pero qué importancia pudiera tener esa figura, ¿no? Si ya hay, o sea, tenemos un presidente municipal. ¿Por qué necesitamos una alcaldesa de la bicicleta o un alcalde? Bueno, pues primero es simplemente una figura como para visibilizar el tema. Terminé embarcado por culpa de todos ustedes. Hay un amigo que dice que los liderazgos se asumen. Entonces, pues a veces pues tienes que asumirlo, ¿no? Yo compré mi bicicleta, mi primer bicicleta, como en 2014, más o menos. Y pues empecé, ¿no? Rodando con amigos, nada más. Ya saben, los jueves una cervecita y ahí moría todo, ¿no? Y de repente, pues nos fuimos involucrando. La verdad es que ni cuenta me di en qué momento ya estábamos organizando un chorro de cosas, cosas, proyectos. Y pues de cierta manera, pues no sé, me volví la voz de esta gente. Tú, Felipe, varios me empezaron a decir que existía esta figura, ¿no? Pues a Elika Rion, todo el mundo la conoce en Ciudad de México. Es la alcaldesa, la bicicleta ya, junto con la coalición de movilidad segura, son los que han movido todo el tema de la ley general y así. Entonces, pues motivada por ustedes, vamos a ponerlo de otra manera. Y con varias cartas de recomendación de varios colectivos y organizaciones, instituciones, pues hice la aplicación. Realmente no es una elección, es una aplicación, te piden un plan de trabajo, cartas de recomendación, ya saben todo esto. La organización que da, pues sí, pues te da esta mención, se llama Bicycle Mayor Network, está en Holanda y pues lo que buscan es crear esta red, pues para intercambiar información, para visibilizar también. Y la verdad es que ha servido mucho, porque hemos estado de repente en juntas, en el trabajo y entre borrón y broma, pues ya la gente sabe que soy la morra de la bici, la alcaldesa de la bicicleta y pues ahí he servido para empujar los temas. Entonces, más o menos así es como sale esto y pues aquí estamos, ya ni modo, de repente estoy destruida, pero es parte de, y sobre todo que no es un trabajo que se hace sola, ¿no? O sea, yo creo que todos ustedes han sido parte súper clave, de toda la gente del colectivo, la verdad es que cada quien juega un rol súper importante, ¿no? Entonces, pues entre todos sumamos esto y todas. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, una pregunta que para todos, ¿no? O sea, para los tres. Este... Sí. O sea, ustedes están trabajando desde sociedad civil, ¿no? O sea, ustedes, todo esto que están haciendo, no hay una remuneración directa. Este... Entonces, a lo mejor esa es parte de la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo en Ciudad Juárez? ¿Qué sentido tiene hacerlo en una ciudad tan agresiva, por ejemplo, para el peatón o para quien no usa auto, ¿no? Para quien no tiene auto, no solo el peatón. Este... ¿Qué sentido tiene continuarlo? Si vale la pena continuar, ¿no? Si... O sea, yo estoy de acuerdo que las rodadas siguen siendo la base de todo esto, ¿no? Incluso... O sea, habría que pensar en los que siguen, ¿no? O sea, ¿cómo se continúa esto? Pero así la pregunta en general. O sea, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué continuarlo? ¿Por qué no mejor comprarse un auto? Híjole, qué difícil pregunta. Este... ¿Por qué seguir adelante con estos ideales? Creo que... Pues... Bueno, al menos yo hablo por mi parte. Yo sí he sentido muchas veces esta... Como esta incertidumbre de decir, pues, ¿por qué sigo en bicicleta? Me sería mucho más fácil moverme en camión o tal vez moverme en carro. Sin embargo, por ejemplo, yo desde la academia, que vengo de una maestría que es planificación y desarrollo urbano, que mi tesis fue sobre movilidad en bicicleta. Este... Y el ver al día de hoy, por pura percepción, o sea, sin hacer ningún estudio, ver que cada vez hay más mujeres en bicicleta, más trabajadores en bicicleta, más niños en bicicleta. Digo, ok, o sea, sí está habiendo un cambio. A lo mejor no se tiene que registrar. Bueno, sí se tendría que registrar, pero a simple vista ya se nota mucho más actividad de gente en bicicleta por las calles. ¿Por qué? A lo mejor porque la gente ya se siente más segura. A lo mejor porque la misma infraestructura que ya se ha hecho, que es para bien o para mal, ahí está y la gente la está utilizando. ¿Por qué seguir en este camino? Pues, para seguir dándole pellizcos, estar ahí recordándole a municipio y a sociedad civil que somos parte de una ciudad y que a pesar de que nos consideren una minoría, estamos ahí presentes, somos parte de una ciudad. Lo mismo para peatones, lo mismo para personas con discapacidad. Entonces, si no somos nosotros como agentes de cambio, pues nadie más lo va a hacer y la misma gente que se mueve en carro y la gente que normaliza el modelo viejo de ciudad, pues siempre te va a estar diciendo ¿por qué no mejor te compras un carro? ¿por qué no mejor ahorras para irte de aquí? O sea, siempre va a dar comentarios de ese sentido. Pero pues ahora sí que depende de cada uno de nosotros el saber como a qué dependencias acercarnos, como poner cada quien su granito de arena y pues tratar como de seguir empujando dentro del ramo en el que cada uno se encuentra. Yo, por ejemplo, comentaba hace rato, si bien ya no estoy como tan presente en las rodadas por cuestiones de trabajo, es el mismo trabajo el que me hace ver como ciertas cosas que están pasando en la ciudad y que a lo mejor como que uno no se puede llegar a enterar. Rápidamente, hace como un mes me tocó asistir a un proyecto arquitectónico de gente que venía directamente de la ONU para establecer como una sede aquí en Ciudad Juárez. Entonces decía, wow, como para qué quiere estar la ONU aquí en Ciudad Juárez. Y pues ya de repente me empezaron a llegar rumores de que era precisamente para darle jalones de oreja al municipio, porque si bien nada más desde el discurso se dice, ah, no, sí, tenemos que cambiar la ciudad para 2030, para 2040, hacer una mejor ciudad, una ciudad más sustentable. La realidad es que el proceso va lento. Entonces necesitamos un organismo que también esté empujando en compañía de la sociedad civil estos cambios para que se puedan realizarlo de manera más eficiente. Por ejemplo, el tema este de la bicicleta compartida, que ahí está en stand-by. El tema de las ciclorrutas, que si bien ahí están, nadie les está dando mantenimiento. Entonces, pues son proyectos que sí valen mucho la pena para la sociedad, sobre todo para ir cambiando de poco en poco la mentalidad que se tiene de cómo hacer ciudad. Yo la verdad sigo en esto, sigo haciendo esto porque me enamoré de la bicicleta, está muy romántico la respuesta, pero realmente desde que yo empecé a moverme en bicicleta por la ciudad, sí cambió mi panorama de todo y como lo han mencionado ya, ha habido un progreso, ¿no? Yo comentaba que yo llegué a ir a un clip calmado con, éramos 12 personas y salimos y dijimos, no, pues somos 12, vamos a seguirle dando, ¿no? Y ahorita ves lo grande que están, o sea, el critical mass, el día internacional de la bicicleta, ya como dices, son 1.500 días. Ya es una mancha así grandota de gente en bicicleta. Y no solo esos días, sino ya, como dice Eddie también, el día a día ya ves más gente en bicicleta y ves como, aunque se han hecho algunas cosas, sigue habiendo mucha necesidad. Yo, por ejemplo, veo mucho ahorita el BRT que está en la Gómez Morín, que no está en uso, se utiliza como ciclovía, como no hay nada circulando por ahí y ves gente, todos los días se ve gente en bicicleta sobre ella, que quiere decir que sigue habiendo la necesidad de más espacios, que sigue existiendo esta necesidad. Entonces, a mí eso es lo que me dice, ah, sí se han logrado algunas cosas, pero no lo podemos dejar ahí nada más, como, ah, ya se hizo esto y hay que seguir ahí macheteando a ver qué más sale que ya. Y también sí, creo que la mentalidad de las personas ha cambiado un poco, ya no, sí sigue habiendo mucho comentario de por qué no te compras un carro, subes a la banqueta, ya el de suberte a la banqueta ya casi no lo escucho, pero el del carro todavía, yo creo hasta que hace mucho tiempo y eso es lo que a mí me motiva. Bueno, contestando por qué seguimos haciendo esto, yo creo que porque se convierte en un estilo de vida y pues te das cuenta de todas las bondades que es moverse en bicicleta, cosas que lo podemos ver hasta en una infografía, es un tema de salud, un tema de salud mental también, llegar despejado al trabajo, va y tráfico, o sea, todo ese tipo de cosas, pero lo más importante es porque la movilidad es un derecho y los derechos no se pueden negociar, así de simple, no sé si ustedes saben que el artículo cuarto de la constitución se cambia para pues tener este concepto de que la movilidad es un derecho y además pues que tenemos derecho a circular de manera segura, de manera ya saben inclusiva, todos estos temas, entonces parte desde ahí es un tema de calidad de vida también, o sea, todos los problemas que tenemos en la ciudad no los vamos a poder solucionar si no le invertimos a la movilidad ciclista, a la infraestructura y también no es un tema nada más de educación, porque de repente siempre es de que ah, es que nos falta educación vial y no es solamente eso, es también cómo está construida la ciudad, si no construimos ciudades para las personas, pues los comportamientos van a ser justo como construidas la ciudad, o sea, eso lo entendí, lo aprendí de aquí de los arquitectos y urbanistas de Gabriel y Edi, el entorno construido dicta cómo te comportas, entonces si no hay infraestructura y seguimos construyendo la ciudad para los automovilistas y para las cosas, ahí vamos a tener, estacionamientos gigantes, planchas de concreto, súper calientes, camellones enormes que nadie usa, adoquín caliente, mil cosas, entonces, pues creo que es un poquito de todo esto, el estilo de vida, cómo impacta tu calidad de vida también, cómo pues le damos voz a esta comunidad también invisible, el otro día estaba en una reunión y alguien me dice, es que yo nunca he visto un ciclista en la ciclovía, yo no puedo decir, o sea, ya no podemos decir esas cosas, es que no estás volteando a ver a ningún lado y vienes en tu mundo nada más, no en tu burbuja, entonces, pues siempre hacemos como esa invitación a la gente, no, volteen a ver y vayan a ver que salen ciclistas por todos lados, aunque salgan en sentido contrario, también tienen el derecho, este, es la forma en que esa gente se sienta segura y pues ni modo, no, tú como automovilista o la persona que implica más riesgo, es la persona que tiene que cuidar al ciclista aunque venga en sentido contrario, no, entonces, pues yo creo que también mucho de lo que hacemos va ligado a esta lógica en cómo vamos como, pues permeándola, compartiéndola también, o sea, como ustedes dicen, cada vez, pues escuchan menos comentarios, antes me tocaba que los mismos tránsitos o los agentes de seguridad te quisieran quitar de la calle, no, y ahora es como, a lo mejor se la piensan un poquito, un poquito más, y pues lo más importante es que somos de esta ciudad, no, esa es nuestra ciudad y pues aquí vamos a vivir los próximos años y ya no tengo hijos, pero para todas las personas que tienen hijos, pues aquí se van a quedar también, no, entonces, pues es buscar simplemente aportar tu granito de arena y buscar, pues un mejor entorno, un mejor territorio, una mejor ciudad y pues hacerlo con el corazón, no. No, ya no voy a decir nada, Curzi. Sí, sí, por eso nos representa. Y yo creo que ahorita podemos dejar poquito tiempo para preguntas o comentarios, que pueden venir por todos lados, a veces nos reclaman y se vale, pero antes de, sí me gustaría que ustedes nos dijeran hacia dónde ven que pudiéramos empezar a caminar, o sea, qué es lo que sigue, qué es lo que esperamos, con qué podemos trabajar desde lo colectivo y qué se espera de las instituciones, o cuáles son las responsabilidades de las instituciones, no sé, si es demasiado lo que estoy preguntando, lo que estoy pidiendo, o si… nosotros sí lo entendemos, la autoridad no. No sé si quieran comentar algo. Yo puedo empezar. Pues la responsabilidad de la autoridad es garantizar justo estos derechos, ¿no? Y normalmente, como ha sido la estadística, es que el 80% de los presupuestos se invierten en infraestructura para autos y el 20% para infraestructura peatonal, cuando en las ciudades es siempre al revés, ¿no? La mayoría de las ciudades la gente camina. Y aquí en Juárez, aunque también tenemos un parque vicular enorme, estamos como el 50%, el 50% de la gente no usa el automóvil para llegar ni al trabajo ni a la escuela, ¿no? Entonces, aún así, ahí andamos, ¿no? Entonces, pues ni siquiera es la mayoría de la gente la que se mueve en automóvil, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir construyendo y apostándole pues estas tendencias a parte, pues del pasado, ¿no? De repente se escuchan todavía, no puede ser que en el presupuesto participativo, el segundo proyecto en ganar es un puente peatonal, o sea, ¿cómo? Si en todo el mundo están desapareciendo, los cruces deben de ser a nivel piso, sí, pues sí, a nivel piso, entonces, pues va desde ahí, ¿no? La autoridad tiene la responsabilidad de educarse en el tema porque claramente no lo conocen, este, ir cambiando también este paradigma y pues entender que los ciclistas, los peatones y la gente que usa el transporte público también votan, ¿no? Entonces, pues ni siquiera eso han podido ver, ¿no? Entonces, pues por ese lado, yo creo que es lo que les tocaría hacer a ellos, del lado de nosotros de sociedad civil, pues es seguir exponiendo estos temas, seguir yendo a las comisiones, seguir yendo a las mesas de trabajo y pues seguir empujando al tema, ¿no? Porque, pues yo creo que es algo que va a costarnos un poquito y que se va a ir haciendo con el tiempo. Aparte de lo que comenta Cintia, creo que también es importante la información, tanto para municipio como para sociedad civil. Una ciudad, una sociedad y una ciudad informada permite que, pues no se pasen por alto los derechos humanos, ¿no? Y eso implica que cuando un policía te detenga en la calle por andar en la bicicleta que te diga ¿por qué no te estás yendo por la banqueta? ¿Por qué no te vas por donde yo supongo que deberías ir? Poder tener las bases y decir porque la calle, el carril derecho o toda la calle corresponde al ciclista o al peatón, a quien sea, utilizar la calle porque a final de cuentas la calle no es nada más para el uso del carro, es para todas las personas, es espacio público. Entonces, creo que es bien importante seguir trabajando desde lo que estamos haciendo ahorita que es desde una, pues llamémosle, una pasividad en el uso de la bicicleta que si bien a lo mejor pareciera que no estamos haciendo mucho cambio, ya, pues cada año que pasa pues estamos juntando como que cada vez más gente, más gente que se suma a los movimientos, a las rodadas y eso como quiera pues ya va siendo un detonante para cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Es que cada vez menos gente te esté echando el carro encima, que cada vez menos gente te esté mentando la madre y por el lado de gobierno, si bien es mucho el cambio de mentalidad y de información, también necesitamos de otras dependencias que nos estén echando la mano a nosotros como sociedad civil para decirle, ok, o sea, te estás diciendo que te estás informando pero no estás llevando a cabo estos planes, o sea, le sigues dando prioridad a un modelo de ciudad que pues es obsoleto, ¿no? O sea, ajá, entonces es mucho de eso y pues seguir como documentándose que viene mucho de la mano con esto de la información. En este caso me refiero a por ejemplo Gabo, Cintia y un servidor, año con año estamos como llenando información referente al ranking de ciclos ciudades, el ranking de ciclos ciudades es este un análisis de me parece que son las 30 ciudades más como que han impulsado más la movilidad en bicicleta en toda la república, entonces ahí podemos ver desde 2016 a la fecha cómo ha habido un incremento en la puntuación ya sea por la misma actividad de la sociedad civil por infraestructura que se está metiendo con el paso de los años, entonces son cositas que van sumando poco a poquito y si bien a lo mejor es muy poquito pero pues representa un cambio, entonces va mucho de la mano con la pregunta anterior de qué estamos haciendo para estar sumando y por qué seguimos todavía en esta lucha de poder cambiar la ciudad y pues sería mi participación. Bueno, antes de que siga por acá súper rápido, ahorita que dijo lo del ranking Eddie de ciclociudades está súper interesante porque casi todos los años había ganado Guadalajara, le ganaba Ciudad de México y este año salieron empatadas Guadalajara y Ciudad de México con 79 puntos, son 100 puntos más o menos y se ven variables de todo, cambio climático, género también, ahí estamos súper mal, no tenemos ninguna política de género con el COVID y no hubo ninguna ciclovía, por ejemplo, provisional, inclusive se pasó por Cabildo, me acuerdo muy bien y nunca se hizo nada para variar y el año pasado teníamos 27 puntos y en este ranking subimos a 29.5 nada más, o sea, dos puntos en el ranking, o sea, estoy de acuerdo con Eddie, se ha hecho un cambio poco a poco, empezamos como con 12 puntos o una cosa así y mucho el trabajo pues sí creo que es de sociedad civil porque en los temas que es de política pública e inclusión de todo eso estamos con cero puntos, entonces, pues ahí está la guía de lo que tenemos que hacer como ciudad, o sea, no puede ser que 79 puntos tengan unas ciudades y nosotros pues, aparte estamos en 29.5 ni llegamos al 30, entonces nomás quería ahí como compartir los datos de cómo estamos en el ranking de ciclociedades. Perdón. No, pues yo la verdad no sé mucho qué, pero mi idea es seguir continuando con lo que se ha estado haciendo, participar también con foros como este creo que tiene importancia en la educación, creo que todos vamos por ahí educando a las personas que tenemos cerca, creo que eso es muy importante, siento que para una familia siempre que le dices no, es que voy en bicicleta o me muevo en bicicleta, la familia tiene como este choc o tiene este de que no, pues por qué, por qué vas a hacer eso, entonces creo que desde ahí empezamos a educar gente, empezamos a educar a nuestras familias y esa es mi idea, como continuar esta educación con la conversación, con el diálogo de oye, pues yo también tengo todos estos derechos y voy a seguirlos ejerciendo. Muy bien, tenemos tiempo, lo abrimos para allá, sí, entonces no sé si alguien, algún comentario, alguna pregunta. Yo vengo de Montreal y tenemos una cabeza ciclista y eso cambió todo, muchas quejas de los comerciantes pero ahora están como apreciando poco a poco los cambios y hay pues muchos cambios para las familias, más seguridad, hay hay cosas que necesitan cambiar y mejorarse pero ya poco a poco ahí estamos. Sí, sí, se puede hacer. De hecho hay una como una infografía donde puedes ver cómo la bicicleta impacta en todos los ODS, así de fuerte y creo que es lo que tenemos que ir entendiendo también y hay otra estadística también muy interesante de Ciudad de México que dice que cuando pasa una ciclovía por enfrente de tu negocio las ventas se llegan a incrementar hasta un 30% porque la gente que viene caminando viene despacito pues es más fácil que se pare y aparte lo que no te gastas en la gasolina o en el seguro del carro pues te lo gastas pues en comida o en comprar cosas entonces esa es la lógica que a veces no hemos entendido y que aparte los comerciantes de aquí tampoco lo han aprovechado porque yo no he visto a ningún comerciante de las insurgentes por ejemplo decir ah pues si llegas en bicicleta hay un descuento o incentivar que la gente llegue o sea ni siquiera nos ha dado para llegar a ese punto entonces gracias por tu comentario en la ciudad desde recientemente hemos sido ahí para atrás el movimiento de ustedes los ciclistas hombres y mujeres es muy importante hay otro movimiento que también es muy importante en la ciudad la población LGBT y más desde 2007 la marcha por las diversidades está creciendo estos dos movimientos le han hecho un gran aporte a la ciudad en términos democráticos en términos de la lucha social en términos de la lucha por el espacio público introduciendo conceptos como el derecho a la ciudad o a los etc es una historia que ahí está y ahorita que hacieron también la pregunta de cómo llegaste a ser la alcarnesa luego que tú le regresas a la pelota pero también utilizas una expresión muy linda que es los que la dijeron los vidratos que se asumen y tú asumiste esa posición y luego va a hacer la pregunta diciendo ¿hacia dónde? ¿poavis? ¿hacia dónde? una pregunta retadora y aquí la respuesta de ustedes lo que vemos es la construcción de un sujeto político en la ciudad muy muy fuerte y cada vez fortaleciéndose más a través de acciones políticas como el Ejecuti Calvás a través de acciones políticas como Vichis para la Banda a través de acciones como la participación ciudadana dentro de los consejos dentro de las instituciones en la búsqueda de cambiar cambiamientos de todo un background muy muy importante y también en esa respuesta se dice bueno es que es muy importante la información la información hay que seguir informando y este coloquio es prueba de ello más otras cosas que ustedes les he visto que hacen desde hace mucho tiempo incluso de manera abismada se dice aquí está la periodista de Bárbara ni podemos entregar el documento urbano que lo distribuya ¿por qué? porque sabemos que Bárbara tiene toda una historia cumpliendo estos eventos como la única periodista que lo hace de su gran acuerdo pero me regreso a la pregunta que hace David esta pregunta que está ahora este sujeto político que viene desde la sociedad civil organizada desde hace mucho está enfrentando un objeto que no quiere dar el siguiente paso es decir está muy bien la participación ciudadana estamos bien en seguir integrando colectivos organizaciones y todo pero la toma de decisiones directas está en manos de esos gobiernos que no entienden la OCO que no quieren cambiar pero que además son herederos genéticos y culturales de quienes les forman prueba de esta la carga ahora o esta la gobernadora entonces ¿cuándo estos movimientos se van a atrever a dar el siguiente paso que es buscar la representación por el puerto popular para desde adentro ¿cuándo? lo intentamos en el 2015 cuando comentaba William que estaba aquí me dijo si esta masa crítica la estamos viendo aquí la hubiéramos tenido en el 2015 que paga eso hubiera sido otra cosa han pasado 7 años para que suceda el proceso como el que les va a dejar mi vida entonces ¿cuándo? es una pregunta ¿no? como historia nada más todos en algún momento cuando estábamos proponiendo el instituto principal para la arquitectura fuimos fuimos a la lucha al camino hicimos todo lo que teníamos que hacer como ciudadanos para que avanzara la discusión y al último un rechidor le dio atrás a todos los procesos de orden que habían exigido la ciudadanía en ese momento dijimos los gobiernos no están preparados para lo que estamos hablando para entender la cultura como un eje transversal en esta sociedad que cambie de fondo las cosas y entonces ahí es donde se construyó el movimiento hace mil años entonces ahora ustedes son otras generales porque es muy lindo pero la transferencia y la transferencia ahí y todos los los miembros que tienen que estar conmigo más el gran pero el reto es eso ¿cuál es el estilo de paz? ¿y cuál? ¿y el reto ni el estilo? No, 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 no no, no, no reto pero es que esa línea muy delgada ¿no? Sociedad civil y luego cruzarte el otro bando es hasta traición a veces ¿no? Entonces y aparte siento que es una decisión también muy personal ¿no? que pues yo creo que eso ya lo tendría que decidir cada quien cómo está su pues no sé su interior su filosofía pero de momento pues yo creo que la lucha al menos no sé en esta generación se queda en sociedad civil ¿no? yo no me quiero cruzar para el otro lado aunque a veces por ahí va el cambio ¿no? lo entiendo totalmente pero pues no sé de esta banda ¿quién se animaría? Yo no creo que lo que comenta Cintia es bien importante porque a lo largo de todos estos años hemos hecho una lucha que si bien hemos tratado de que no se politice a final de cuentas sí ha hecho sí ha sido parte de aguas y sí ha sido un cambio para cierto sector político que sí está dentro del rubro y podemos dar testimonio de ciertos incluso hasta amistades que tenemos dentro de la política que ellos en su lucha han hecho su parte sin embargo pues sí hace falta cambiar mucho y a lo mejor lo que uno esperaría para ver como cambios más radicales es precisamente ser como más más audaz o meterse de lleno a la boca del lobo y poder desde adentro hacer cambios sin embargo pues es otro mundo completamente diferente que a nosotros nos termina rebasando o sea aparte de nuestras vidas de diario y de esto que lo hacemos con mucho gusto que es activismo ya meternos como en cuestiones políticas implica no solamente ver por el bien de lo que estamos viendo que es la movilidad urbana sino que también tendríamos que ver otra serie de problemáticas que pues la verdad desde desde mi mi punto de vista desde mi mi brecha yo la verdad no tengo la la capacidad para poder afrontar ese reto te vamos a romper el corazón pero no yo no tengo buscar nada yo no iba a dar para permitirme pero la ropa sí pero yo creo que la verdad la mesa no estaba planteada para llegar a eso pero es bien interesante sí no no pero está bien interesante porque por ejemplo ahorita hablábamos de Ciudad de México y de Guadalajara este y por ejemplo la esos 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 cambios sí los cambios que se ven ahorita en Ciudad de México y Guadalajara tienen que ver con esos activistas que pasaron del colectivo a lo político y hubo conflictos muy muy fuertes ahorita incluso parte del de la administración del gobierno federal de Ciudad de México la gente que está en CEDUBI y CEMOBI son activistas es más incluso por ejemplo en Sedatu el señor este garduño bueno el chavo garduño él viene de de los colectivos ciclistas o sea de gobierno federal nosotros ahorita todavía nos está no lo tenemos planteado porque estamos como en una fase de organización y de reconocimiento ¿no? donde yo creo que ya es como la siguiente etapa porque aparte tiene un chorro que ver con por ejemplo Ciudad de México inclusive existe la Secretaría de Movilidad aquí ni a eso llegamos todavía ¿no? entonces creo que tiene que ir desde qué instituciones tenemos que ir empujando ya que están las instituciones pues quiénes van a ser los liderazgos ¿no? a veces hemos platicado Gabriel y yo de que oigo ya estamos bien cansados tenemos que pues ir formando a los siguientes liderazgos ¿no? quién va a seguir haciendo esto no porque lo vamos a dejar pronto pero pues sí tenemos que ir pensando en eso pero antes yo creo que llegar a tu pregunta creo que tendríamos que fortalecer ciertas instituciones hacer algunos cambios también desde las secretarías que hay ¿no? desde los nombres o sea apenas se cambió por ejemplo la comisión de regidores a comisión de movilidad entonces creo que toda falta un poquito para poder llegar a ese punto pero hay ejemplos por ejemplo de Guadalajara con todo el asunto que de Cuba Mojo y compañía empiezan como un movimiento independiente buscan a través de la figura legal independiente llegar al Congreso que lo logran fracasan en la búsqueda del Senado porque la ola lo que es borradorista se los impide no porque ellos hicieron el trabajo por hecho hicieron un gran trabajo pero lo que gana es la ola federal y después deciden por cuestiones estratégicas convertirse en el material futuro y ahora como es el refrior y hay otras posiciones que han ganado es decir dieron el saldo esa generación y que es como la de ustedes allá dieron el saldo cuando tenemos 50 puntos en el ranking de las ciudades se da el equilibrio en este momento igual también la presión que te va a ser nos organizamos de volada este mandamos cartas a la gobernadora a los diputados o sea la verdad es que inclusive amenazamos con manifestarnos y funcionó al siguiente dos días el secretario ya hizo unas declaraciones de no, no no se van a quitar se van a mejorar y ahí andan buscando la lana para mejorarlas entonces creo que todavía no estamos en esa madurez del siguiente paso pero cuando tengamos 50 puntos en el ranking de ciclos yo creo que es un tema súper importante me acuerdo cuando tú presentaste el primer reimaginando este tema y hubo muchísimo gente que no quería la bici y creo que yo estaba como en medio porque para mí sigue siendo difícil visualizar la bicicleta para familias o sea para mi movilidad como mamá de repente hay una contradicción en eso pero ella ahorita entiendo que no es desde lo individual sino desde una lucha colectiva por el derecho a la movilidad mi pregunta va si ustedes han visualizado como esta temática para las familias como derecho de movilidad y como lo imagino porque para mí es muy difícil imaginarlo todavía porque no soy una ciclista ¿por qué? porque mi movilidad va hacia la maternidad que tiene otros otros conceptos otros movimientos y pero sí creo que puede ser un eje transversal ya en política pública como lo es ahorita el género pero el género tiene cuánto tiempo luchamos entonces yo creo que sí es una lucha de mucho tiempo pero creo que con cómplices como ustedes y con personas como ustedes que son activas en la lucha de derechos creo que se puede lograr pero no es una no es algo que se logre como en tan corto tiempo tú como mamá lo hemos visto por ejemplo en otras ciudades donde la movilidad ya es más sencilla hay bicicletas en las que tú puedes llevar a tus hijos y son como tienen estos cajones grandes y también si tus hijos ya están lo suficientemente grandes para andar en bicicleta si la ciudad tiene toda esta infraestructura para que se muevan no vas a tener el mismo miedo de dejarlos ir en bicicleta a donde sea que tienen que ir porque la infraestructura ya está ahí tú vas a estar con toda la confianza de que pueden ir y hay un documental que no recuerdo el nombre era entrevistando a una mujer que tiene a sus hijos y ella los lleva en su bicicleta y dice pues aquí la gente tiene la o sea sabe que yo voy en esta bicicleta que es grande que es un poco más lenta y no es como que las personas en bicicleta de que ah pues muévete o algo no saben de que esa bicicleta lleva otro paso entonces conforme la ciudad va teniendo esta infraestructura de movilidad todo se va volviendo más sencillo incluso o sea si tú como mamá quieres llevar a tus hijos a la escuela a comprar el mandado entonces si hay maneras de hacerlo solo que entiendo ese choque de pues está difícil ¿no? ahorita y si no o sea por ejemplo las violencias hacia los infantes en Ciudad Juárez o sea la estadística es ocho segundos ¿me explico? en ocho segundos te roban al niño a la niña entonces creo que es un reto sumamente grande ¿no? de enfrentar y es como transversal a otros ¿no? toca a otras esferas y también como dicen no o sea cada vez hay estudiando más mujeres en su día a día que son súper diferentes ¿no? de hecho haces mucho más movimientos por lo mismo porque pues vas por los hijos o tienes que hacer cosas del mandado o una cosa así ¿no? pero yo creo que podríamos partir de varias cosas a lo mejor pues simplemente la opción es no moverte en bicicleta de momento con los hijos ¿no? porque tampoco queremos que todo el mundo deje su carro y se mueva en bicicleta ¿no? entonces a lo mejor podremos ir partiendo desde ahí y luego también pues irlo construyendo poco a poco ¿no? por ejemplo los paseos ayer una de nuestras amigas llevaba a su bebé enfrente ¿no? el otro paseo también o sea varias de las amigas que tienen hijos pues están sacando a los niños ¿no? pero es un tema de que a veces ni siquiera hay bicicletas o no consigues el asiento hay una página muy padre holandesa que sigo donde pues pasa toda la diversidad de las bicis ¿no? como llevan hasta a veces hasta seis niños enfrente y los decoran como carritos o hacen inclusive rodadas para dejar a los niños en la escuela ¿no? y vienen 120 niños en la bicicleta pero también va a parte de ir ocupando el espacio ¿no? entre más gente anda en la calle pues también se va haciendo el entorno o sea es ahí como ¿qué es primero? ¿no? el huevo o la gallina pero es un poquito de todo o sea tenemos que empezar a salir como para ir haciendo más seguro pero también cuidándonos ¿no? porque también en cualquier momento se cae el niño y se rompe la cabeza ¿no? te lo roban o cualquier cosa entonces creo que va por también pues esa gente que se atreva valiente y que lo empiece a hacer ¿no? y también no juzgar a quien no lo haga porque pues siempre decimos eso no venimos ni a reclutar ciclistas ni a que dejen su o sea pues sí déjenlo el fin de semana bueno más bien guárdalo entre semana y a lo mejor lo haces el fin de semana ¿no? entonces va va desde ahí inclusive pues aquí por ejemplo casi no vemos bicicletas no sé adaptadas para niños o bicis cargo para traer mercancía ¿no? entonces creo que apenas se está se está viendo eso y creo que es parte también de algo que tenemos que ir como atendiendo ¿no? o sea ¿cómo ponemos pues esa esas bicicletas a disponibilidad también? en todo lo que hablamos acerca de la bicicleta o sea la comodidad siempre he fijado que la verdad que la gente usa como un punto de referencia del automóvil tenemos tan metida la cultura del auto que creemos que lo vemos lo tratamos como si fuera la única forma de moverse decente o clásica no lo es pero no solo eso estamos decidiendo como hemos visto estadísticas de que a menos más o menos la mitad de las personas en Ciudad Fuera se ponen en auto ¿qué pasa? estamos excluyendo al resto de las personas sabemos que el transporte público está pésimo hay personas que tienen que caminar 10 cuadros para ir a su tráfico no hay rutera no hay camión no hay nada si hubiera una ciclovía si hubiera una estructura ellos podrían usar una bicicleta para llegar a su destino con 10 veces menos esfuerzos que se estren caminando mucho más rápido si hubiera una estructura si hubiera una estructura si hubiera una estructura a millones de pesos en varias ciudades les preguntan ¿por qué no usan el tráfico es que los carros es que me da miedo? es la principal si hubiera una ciclovía así fuera para llegar allá yo me aventaba en bicicleta es que dice todo el mundo dice es que si dejo mi carro voy a llegar subiendo oye ¿crees que la gente caminando no llega subiendo su trabajo? si entonces pero la gente llega subiendo menos porque te va ganando el área y yo pongo toda la su bicicleta entonces tenemos que empezar a cambiar eso no es bajar a la gente al alto es subir a la gente a la bici subir a la gente bajar a la rutera que ni hay dejarla sacarla de caminar y que se suba a la bicicleta y llega más rápido y más conveniente porque obviamente no todo el mundo va a tener que comprar un automóvil aquí en Cuadra es muy fácil no es ir a un automóvil a baratito que se ha hecho a Estados Unidos lo trae sin placas y es el problema que tenemos de tanto tanta congestión vehicular pero pienso que si tenemos que empezar a venderla de esa forma no es bajar a la gente al alto porque tenemos que el usuario no va a querer hacer o no va a poder hacer porque su tren de vida es muy rápido y tiene que haber la misma escuela y tiene que ir a trabajar no puede sin embargo hay gente y yo he visto gente que contestando un poquito lo que mencionaba hay gente que en un triciclo esos triciclos que venden tacos llevan a niños y lo hemos visto ¿por qué? pues que lleven por un móvil entonces nada no es ese comentario ¿verdad? tratar de en lugar de bajar a la gente del alto vamos a subir a la gente que camina a la bicicleta no sé eso es lo que pobres niños y niñas más todavía pero pues hay que ir creando estos espacios y también por eso la ciclovia dominical va ligada a eso las veces que se cerró la calle era impresionante o sea muchísimos niños y niñas y gente hasta con sus perros pero era impresionante o sea imagínate mandar ese mensaje la calle donde normalmente tu mamá no se va a madre a dejarte a la escuela de repente estás tú caminándola patinándola o viviéndola en la bici entonces pues a lo mejor no tenemos la respuesta exacta de cómo cómo irlos incluyendo a estas infancias pero pues tenemos que ir también haciendo espacios de hecho mucho de la filosofía detrás de los paseos masivos es eso de hecho niños y niñas van enfrente vamos a su ritmo a veces están súper poderosos y van más rápido que las personas adultas la verdad es que están cañones se caen y nomás se sacuden y luego los vuelven a subir y pues los vamos cuidando entre todos entonces yo creo que por ahí podemos empezar como pues ir llevándolos a los paseos irlos cuidando sacarlos en bici pues por donde se pueda y poco a poco ir apropiándonos de este espacio e ir pensando también pues en todas las personas y más que nada ir cambiando como la visión que tenemos nosotros como adultos hacia las nuevas generaciones retomando un poquito la pregunta que decías si es un reto y a lo mejor se va a tardar años en que tengamos una ciudad como más más amigable para el ciclista desde nuestro lado te podemos decir que seguimos haciendo la lucha pero no me acuerdo quien me dijo en algún momento en la carrera de que la ciudad son muchas ciudades entonces ahorita nosotros estamos viendo la ciudad ciclista pero para que haya una ciudad más amigable con los niños que quieran subirse a la bicicleta tenemos que pensar en la ciudad compacta tenemos que pensar en la ciudad segura tenemos que pensar en una ciudad con mayor infraestructura entonces si implica tiempo no te sabría decir cuánto tiempo pero pues se está haciendo a la lucha entonces dentro de lo de las posibilidades que tenemos ahorita es poder invitar a las familias a los niños a estos paseos dominicales que son seguros que son en masa para que estas nuevas generaciones vean a la bicicleta como una como una opción de transporte que no nada más se centren en que ah solo existe el carro y pues sí o sea va a tomar tiempo se sacaron a los vehículos del carrete y se pusieron las galetas que ya quedó así confinado y estoy circulando los vehículos la gente lo adoptó de la noche a la mañana la gente que ya se movía en bicicleta se iban por calles secundarias donde tenían más cruceros que corrieron más peligro entonces subieron al carril confinado y a la noche se ve la gente que trabaja a la noche que no pues no hay transporte público por ejemplo enfermeros trabajadores de restaurantes de gasolineras guardias de seguridad y a la noche los veo que todos en la de bicicleta ya se sienten súper seguros lo adaptaron tanto que cuando ya trajeron los camiones no caeron para sacarlos ahí en un salto circulando un video ¿verdad? entonces está claro ejemplo que si hubiera la infraestructura la gente la utiliza así también pasa con la ciclovía que está en el centro pero la gente piensa que porque no está todo el día y los ciclistas es como la cantidad de vehículos que no las utilizan yo hice un experimento de estar ahí exactamente tomando tiempo 60 minutos de cuántos ciclistas pasaban y fueron 25, 27 sí por ejemplo se menciona que uno de los o el principal indicador de seguridad en un barrio por ejemplo ya no en una ciudad es ver niños y mujeres en la calle entonces ese es el objetivo yo creo que final de de nosotros yo creo que por eso es la importancia de tener una alcaldesa en lugar de un alcalde de la bici en el último critical mass yo vi muchas mujeres y muchas por ejemplo una amiga que se compró una bici para poder ir a critical mass y que me dio mucho gusto eso es bien bien interesante entonces si más o menos va por ahí nos queda claro que es un trabajo de largo alcance que no va a ser inmediato yo tengo dos sobrinas y me da mucho miedo que iban en Juárez entonces a mí me queda muy claro yo tengo un tiempo muy muy cortito y se crecen muy rápido tengo un tiempo muy muy cortito para tratar de dejarles una ciudad más amable de la que recibí y pues parte de la bici entonces por ahí va más o menos el pleito son pleitos y voy a echar otro comercial ya que hablaste de las mujeres el año pasado empezamos también habíamos hecho varios talleres como de mecánica para mujeres porque normalmente pues estamos menos no sé relacionadas en la casa pues el papá enseña al chavo a mecánica y no a las mujeres o sea normalmente nos falta como ese acercamiento entonces hemos hecho unos talleres de desponchado y todo enfocado para mujeres y a partir de ahí empezamos a hacer unos paseos para puras mujeres se llama Ray de Morras de hecho y han estado muy padres porque los hacemos como cada mes a veces tardan un poquito y pues se está juntando ahí la masa o sea ya no bajamos de 50 mujeres y entre nosotras solucionamos todas las broncas quien se ponche quien se caiga todo lo que pase y va ligado también un poco a eso como ir ocupando los espacios sentirnos seguras irnos al centro la otra vez estábamos en una ponencia ahí con Gabriel también en bueno iba ligado con lo de la visión 2040 de Juárez y la doctora Marisol presentaba una estadística de cómo se mueve la gente y pues las mujeres cómo va cambiando según tu entorno y no me acuerdo muy bien cómo estaba la estadística pero en el centro en la noche o sea baja muchísimo las mujeres no se atreven a pues andar en el centro entonces pues todo eso yo creo que con la bicicleta pues te sientes un poquito más segura puedes ir más rápido entonces pues también impacta como en este tema de género si no subiera a los niños a la suya pero yo digo que si podemos combinar y tratar de llevarla a la perfecta aunque sea poquito no completamente pero si ofrecer la posibilidad de alternar y luego cuando nuestra realeza de la bicicleta de la comunidad comentaba acerca de esa socialización de las mamás porque hijo mamás los padres son papás para esta familia correctamente una manera para llevar a nuestra escuela y luego después ellos se ven ya cuando damos los ojos ante esos otros papás y mamás correctamente para llevar a la luz a las piernas donde yo creo yo lo pensé como una broma como decir a ese momento pasase de que van a estar así si 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 son peligrosas y eran por quienes tenemos hijos alguna vez o padecimos yo traigo un chico en aquel tiempo pasaban las seguras a las chocotas ya siempre las chocotas y me sentía como vulnerable a los que traen un chavito entonces pero no voy a hacer solamente hacer sencillamente escultorio mucho la relación es que la ciudad está organizada y ustedes están hablando de eso para que andemos todos a la ruta suele tal la ruta suele tal siempre en el día la ciudad es intransitable para quienes se planteen un modo alternativo de la ruta o sea si es peligroso y parece que las obras de infraestructura que se hacen se hacen mal y a medias y complican más esto en lugar de generar soluciones el BRT2 no se recuerda en qué proceso también es una buena respuesta pero luego ya tenemos el BRT2 y las obras del BRT2 y el final es cosa compleja o sea hace la sensación la movilidad más complicada más difícil y peligrosa de hecho es grave porque el BRT2 es similar entonces la pregunta es cómo no o sea es una discusión que el gobierno y la presión y todo pero cómo empezamos a tener un trabajo de socialización hacia todos estos que andamos a más por hacer o sea como nos o sea el objetivo tratar la posibilidad de pensarnos como una amiga y no es una mañana pero si somos ya aquí dicen su papá y su familia que ya vamos trabajando a ir a la mitad de la comunidad de su corona de su corona también o sea reflexarnos interiormente si no estamos de acuerdo con eso y eso es un tema que no hay mucho tiempo aquí en Juárez de pues ir y la madre las calles súper grandes también apenas están haciendo estrategias para reducir un poco el ancho de los carriles que hace que la gente vaya más lento también entonces creo que sí es un poquito de ir cambiando también la cultura pero también la infraestructura porque si seguimos haciendo calles enormes pues la gente va a seguir yendo a madre o sea así de simple o si no ponemos y si no construimos también para las personas tú sabes muy bien lo de las líneas de deseo y como siempre vamos a ir en diagonal no te vas a ir a 10 metros a usar el cruce peatonal y creo que también mucho de salir en bici y andar en bici todos los días pues la gente que nos conoce como dijo Alberto pues le va bajando ahora mi mamá siempre dice no, no ya yo me cambio de carril cuando viene un ciclista y varios de mis amigos también entonces yo creo que va por ahí también o sea nosotros es nuestra responsabilidad ir bajando ir conduciendo despacito Richie siempre hace eso de que van cuatro siglos al límite de velocidad para que todos se vayan enojando y lo vayan pasando pero es que así tiene que ir o sea tenemos que ir tomando también responsabilidad y nosotros bajarle a la velocidad o sea yo creo que esa es la manera para empezar y si de acuerdo contigo siempre queremos ir a a madre y casi no manejo pero cuando manejo o sea la verdad es que se nota luego el comportamiento no, somos los mismos así todo el mundo queriéndose cambiar de carril para agarrar el hueco y ahorrarse dos carros y son las mismas personas haciendo el desmadre a que siguiéramos todos en nuestro carril y los avasar vuelta a la derecha que ya tienen el carril de la derecha todo el camino pero ahí quieren ir cortando un centímetro otro centímetro por acá o sea la verdad es que tenemos y va un tema ligado también a las licencias las regalan la gente la verdad es que no sabe manejar entonces pues ya dijiste que de tarea nada más el paseo ahorita son 14 kilómetros vamos a pasar por caminos que eran caminos antiguos rurales y se quedaron por ahí está interesante la ruta son 14 kilómetros y ya de hecho también por eso nunca le hablamos por ejemplo seguridad vial para los paseos y todo porque va sobre esa lógica de que nosotros como ciudadanos tenemos que poder pues compartir la calle e ir creando sin la autoridad por medio o sea tenemos que ir creando como este espacio y pues mandar el mensaje que la calle es espacio público no sé si alguna otra yo creo que se nos quedan muchas tareas parte del foro es ese vamos a reimaginar la ciudad la frontera y se nos quedan cosas para el próximo año para seguir platicando entonces muchas gracias y nos vemos afuera para rodar cierto mañana continuamos empezamos a las 9 de la mañana en el Infonavit Casas Grandes un recorrido de ahí a las 11 regresamos aquí verdad hay eventos desde las 11 de la mañana durante todo el día mesa 3 y pues muchas gracias síganos en facebook colectivo ciclista Fix y Beat Bicis para la banda Crítica Almadas Comunidad Ciclista Piatones Heroicos Expurbana y pues en instagram Bicidiario Juárez gracias